Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a saludar a la titular de la Unión Cívica Radical de Río Negro, Ángeles de Alsegio. Ángeles, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, tenemos entendido que hubo reunión, por lo menos de dos sectores de la Unión Cívica Radical. Quisiéramos saber en principio cómo se dio esta posibilidad de este encuentro y a qué puntos en común arribaron. Bueno, si bien después del receso estival nos juntamos en varias oportunidades vía Zoom para poder empezar a movilizar el partido. Bueno, este fin de semana, de hecho el sábado, tuvimos la oportunidad de hacer una primera reunión física y poder vernos la cara y encontrarnos todos los sectores del radicalismo para tratar de trabajar en la unidad del partido. Obviamente que de eso, más allá de las discusiones y la postura de cada uno, llegamos a un punto de encuentro y un acuerdo político para tratar de trabajar todo lo que queda de mi mandato, ¿no? Obviamente. ¿Quiénes participaron por sectores? Mira, en realidad hay tantos sectores hoy en el radicalismo que sería muy difícil identificar uno. A mí me quedó muy claro que dentro del radicalismo hay tres sectores muy marcados. Hay un sector que está abiertamente trabajando para el gobierno provincial, que de hecho es muy visible ante la sociedad. Hay otro sector que está aliado en cierta manera a la gente del PRO, que se mantienen en un punto más sobre la fila del radicalismo. Y estamos, digo yo, en el medio que somos los radicales más puros, que hoy en vez de pensar en algún color para un lado o para el otro, o en vez de pensar en nuestro bolsillo o en un cargo, estamos pensando realmente en el partido. O sea, en blanco y rojo, ¿no? Como debe ser. Está bien. Ángeles, ¿y cuál fue el punto de coincidencia? ¿Por dónde van a arrancar si es que esto es posible? Bueno, la intención primera es llamar a la convención para poder terminar de poner en funcionamiento las herramientas que tenemos del partido, o sea, todas las patas fundamentales que necesitamos para mantener la institucionalidad y que el partido funcione con todos los órganos que necesita. ¿En eso acordaron los tres sectores? Acordamos ir a la convención, esa es la realidad. En la convención tendremos la propuesta de la posibilidad de los nombres para cada órgano que termine de conformar. Y bueno, ahí veremos, se definirá en la convención democráticamente como es, ¿no? En tu caso, como presidente del partido, vos ahogás por mantenerse dentro de lo que es el acuerdo con el PRO, junto por el cambio, ¿hay alguna otra idea? ¿Es avanzar con el radicalismo por sí solo? ¿Por dónde pasa tu pensamiento? Mira, yo hoy estoy haciendo un trabajo en la provincia para fortalecer el radicalismo. Sabemos muy bien que los radicales hemos sido aliancistas siempre y seguramente lo seguiremos siendo. Mi intención primera, antes de hablar de algún tipo de alianza nueva, es fortalecer el radicalismo y que las próximas elecciones nos agarren mejor parado y con mejores candidatos. Y bueno, de si hay que hablar de alianza lo hablaremos más adelante. Hay algunas situaciones que, en el ámbito de lo que es Junto por el Cambio, por parte del PRO, que eso es casi como la dan por sentado, ¿no? Como por caso de lo que podría ser la candidatura a la gobernación de Aníbal Tortoriello. Es como, ya vienen con un pie firme en lo que ellos quieren. Este es un tema para discutir, ¿verdad? Totalmente. Primero yo, te vuelvo a repetir lo mismo, mi trabajo como presidente de los radicales es fortalecer el radicalismo en toda la provincia. De hecho, pronto se van a enterar de todas las actividades que vamos a empezar a hacer desde acá de Bariloche y desde esta conducción en diferentes localidades de la provincia. Y bueno, los mantendré al tanto para que vayan sabiendo cuál va a ser el proyecto de esta conducción para entequecer y para fortalecer el radicalismo. Yo creo que para hablar de candidaturas es muy temprano. Nosotros no sabemos todavía los radicales y no surgiría alguna figura por ahí para el 2023. Entonces creo que es muy temprano para hablar de quién puede llegar a ser el candidato. Cuando vos hablás de consolidar la Unión Ciudica Radical, por ejemplo, también recuperar la actividad partidaria en los comités locales. Totalmente, totalmente. En los comités locales, fortalecer todos los comités, que todos los comités estén abiertos, que todos tengan su actividad. Esa va a ser mi campaña a partir de ahora, del próximo fin de semana. Finalmente, Ángeles, vos cómo hablás de la actual situación del radicalismo? Muy difícil, muy compleja, con demasiadas ambiciones personales por parte de muchas figuras del radicalismo, que no lo ocultan, así que cualquiera la puede ver y lo puede saber. Pero bueno, yo sigo creyendo que yo vine a cumplir este trabajo de Presidenta de los Radicales y pretendo hacerlo lo mejor posible, y bueno, que cada uno se haga cargo de la responsabilidad que le toca. Bueno, gracias por atenderme. No, por favor, siempre a disposición. Gracias igualmente, que estés muy bien, hasta pronto. Bueno, gracias, chau, chau. Chau, chau. Hablábamos así con la titular de la Unión Ciudica Radical de Río Negro, Ángeles Dalsegio, quien confirmó el encuentro que tienen los radicales, y dio definiciones acerca de cuál es el rumbo que pretende para esta agrupación política, que otrora ha sido el norte de muchos otros sectores políticos, cuando estuvieron durante 28 años gobernando Río Negro. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer Carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp, 2920, 478710. Dirección, Garrone 30. Gracias. Gracias por ver el video.